Tengo en mi casa una rígate, que me das flores tu tiempo, que tengo en mi casa una rígate. Tengo en mi casa una rígate, que por si acaso pasara, te hecha yo flores para darte. Que por si acaso pasara, que tenga yo flores para darte. Tenga yo flores para darte, que yo me voy contigo a la fuente, pa' que tú me laves el pañuelo. Acuíta que tú me dieras, acuíta que yo me laves el pañuelo. Reyes y príncipes tienen y que les sobran los dineros. Que les sobran los dineros. Reyes y príncipes tienen y que les sobran los dineros. Reyes y príncipes tienen y que les sobran los dineros. Que les sobran los dineros. Yo soy más rico que nadie, tengo a la prenda que quiero. Yo soy más rico que nadie, que tengo a la prenda que quiero. Ahora tú lo tomas. Tengo a la prenda que quiero, que yo me voy contigo a la fuente, pa' que tú me laves el pañuelo. Agüita que tú me dieras, agüita que yo me laves el pañuelo. Me tienes la flamenquita que con el sentido perdido. Con el sentido perdido. Me tienes la flamenquita, con el sentido perdido. Me tienes la flamenquita que con el sentido perdido. Que no sé lo que me hago, que no sé lo que me digo. Que no sé lo que me hago, que no sé lo que me digo. Que no sé lo que me digo, que yo me voy contigo a la fuente, pa' que tú me laves el pañuelo. Agüita que tú me dieras, agüita que yo no me laves el pañuelo. Agüita, agüita. Agüita, 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 agüita. Pablo. Crisoles de los placeros que van a putir los metales Van a putir los metales Crisoles de los placeros van a putir los metales Crisoles de los placeros que van a putir los metales Van a putir los metales Que este querer tuyo es mío No me lo presenta nadie Que este querer tuyo es mío Que no me lo presenta nadie No me lo presenta nadie Que yo me voy contigo a la fuente Que pa' que tú me la ves A quizá que Jesús me diera A quizá que yo sea mejor